hola amigos como están yo soy ale hoy les traigo una review de politos estaba doblando la ropa de mis hijas y como madre apneada que soy y me di cuenta que tenían diferentes marcas cada vez cada vez que yo he comprado o le han regalado ropa a mis hijas siempre me gusta como trabajadora de textiles no me gusta ver cómo está ensamblada la prenda qué tipo de algodón es qué tipo de rib le han puesto la costura le han hecho refuerzo o no y todo eso me puse analizar en cada prendo ustedes saben que la ropa de niños a veces dura a veces no dura así que aquí vamos a hacer review de todas las marcas de ropa que ya ha utilizado por los que ya han utilizado mis hijas tenemos marca barbie tenemos polito de sara polito de h&m polito de totus y dos politos que compré en gamarra y también a todos les han dado duro pues no ustedes saben cómo usan la ropa los niños vamos a ver cómo están ensambladas qué tipo de estampado utilizado y cómo están durando pues hasta ahorita no vamos a ver espero que te guste espero que te sirva y no te olvides de suscribirte para poder seguir haciendo más videos bien empezamos este review con el polito marca barbie este polito me costó 40 soles lo compré en replay hace un año más o menos bien tiene un refuerzo han puesto una tapetera y de hombro a hombro con una cinta estampada con el logo de barbie y esta cinta generalmente se borra pero esta no se ha borrado también tenemos la etiqueta bordada con este plateado generalmente no recomiendo esta etiqueta para niños pero acá no le molestó a mi hija miren el cuello está unido al cuerpo con un refuerzo está con remalle y encima le han hecho un pespunte con la recta el cuello y el cuerpo son del mismo material el estampado está esta técnica es embossing este embossing le da un efecto 3d como de alto relieve y tú ves a la prenda que tiene como un fondito algo así ahora vamos a leer la etiqueta amigos siempre tenemos que leer las etiquetas y no me imaginaba menos esta prenda acá nos dice que es porque está 100% algodón esta prenda te dan las recomendaciones de lavado también viene de china pues si las grandes marcas trabajan en en estos lugares pues no y esta prenda ha sido importada argentina chile a colombia y a perú o sea desde china llega a todos esos países a pesar de que todos esos países tienen industria textilera ya saben por qué mandan hacer acá también tenemos la parte de abajo en la basta le han hecho una costura pequeña no no es tan grande es delicadito como que han unido un poco más la la costura lo han hecho un poco más pequeña para que se vea pues así bien barbie no y el hilo que hemos usado es un hilo de recta el que es el hilo algodón bien ahí está el polito de barbie ahora vamos a ver el polito de sara sara basa sus tallas en edades no entonces te pone talla 8 para un metro 28 digamos está hecho en bangladesh ahí está ahí está este de donde viene hecho el cuello es un rip a diferencia del polo de barbie que el cuello y el cuerpo era del mismo material aquí no aquí el cuello es un rip rip cuello se llama esto es rip para polos y está reforzado aparte de estar unido por la remalladora está reforzado con un pespunte de la recta no también tiene tapetera de hombro a hombro lo que hace que se vea mejor un mejor acabado a la prenda este polito me costó 28 soles aproximadamente lo compré hace dos años no lo compró mi esposo me acuerdo el estampado es al agua se nota se ve la porosidad de la tela y eso hace que no no queme que no que no que pueda respirar la piel no por ahí está la mancha todavía se le cayó creo que gelatina y bien por adentro perdón el desorden amigos estaba en pleno orden por adentro acá está la tapetera vamos a hacer foco bien ahí está él la costura no es tan finita como la del polito de barbie es similar sí pero no que otro detallito que le puede dar la marca no bien ahora vamos con el polito de h&m h&m divide su talla por edades en algunos países y por centímetros en otros países por ejemplo en europa es de metro 34 a metro 40 en eeuu de 8 a 10 años en australia de 9 a 10 años son diferentes cuestiones de medidas igual que en reúne unido igual que en méxico de 8 a 10 años es cuestión de biotipos también no el estampado es un estampado al agua es el que se recomienda para prendas de niños quiero que vean este acabado tan terrible está remallado y ya ahí nomás ahí lo dejaron el rip está unido al cuerpo solamente con remalle no tiene pespunte la prenda pierde la forma quiero que vean siempre me pasa esto mi hija tiene más de un polo de h&m la verdad que yo no soy hincha pero le regalan a lo que lo compra mi esposo que se yo acá es el pespunte también lo han hecho con hilo de recta si la tele es bien mala la verdad que está estos polos te sirven para una o dos puestas bien y de ahí ya se pierde la forma y es como para usarlo en casa ya no es tanto para salir están hechos en backlight te dan las recomendaciones de lavado dice no planchar el motivo estampado no planchar porque hay unas partecitas que son en plastisol y ahí se te va a derretir y te va a quedar en la pintura en la plancha acá está en la parte de abajo de la de la abastera quiero que vean acá no está unido perfectamente pues no es un polo básico de 17 soles están estos polos en h&m pero la verdad que es bien malo a no yo no lo recomiendo para nada no no sería mi primera opción de compra incluso acá les vuelvo a enseñar acá es el red cuello más el jersey que está ahora esta tela tampoco es que sea muy comerciales ahora vamos con el polito de totus bueno en cuanto a limpieza jalados porque me dejaron varios hilos acá ven está un poco la unión pero en cuanto a ensamblaje bastante bien tiene una tapetera de hombro a hombro el cuello es un rip es de la marca all basics ahí está talla 10 de totus este polito le gustó a mi hija por el estampado miren dice gamers un poco bastante sencillo es un estapado al agua si se dan cuenta traspasa la tela y se ve la porosidad no ahora ahorita quiero enseñarles algo de la parte de abajo de la bastera bueno acá están los detalles de donde viene la planta y la composición 60% algodón y 40% poliéster hecho en china como es posible bueno lo importan para chile y para pero a pesar que en perú tenemos una industria textil bastante grande amigos las grandes marcas importan pues de china los costos operativos son mucho más económicos que acá en perú pues hasta la bastera la parte de abajo de la basta no está perfecta pero es cumplidora de hecho es un poquito más tosco si se dan cuenta lo que hemos visto este polo estaba en la sección de niños a mi hija le gustó es un conjuntito un un chor y su polo que estaba creo que 20 soles si no equivoco ahora vamos con el bonito de gamarra es de la marca chelitos que me costó 13 soles por mayor y acá es distinto esta tela espima le han hecho un detallito en los hombros como es un polo distinto no la unión no es perfecta como se dan cuenta este estampado es un plastisol y miren se ha cuarteado con el tiempo suele pasarme esto con los polos en plastisol como les digo yo meto todo la lavadora hizo que ha metido su platita porque al estampado a la parte rosadita le han metido su escarcha le han puesto ese lacito que han tenido que coserlo pero algo que me pasa por ejemplo bueno miren les quiero mostrar la tela esta tela espima no digamos que tienen una buena tela pero en cuanto a acabados no es lo mejor quiero que no sé si se puede reconocer la misma forma de tejido en ambos lados así es como se reconoce la pima y miren siempre me pasa esto por terminar rápido nunca agarran bien y se abrió este polo ya tiene como tres años más o menos un poco más es tiene un detallito ahí el cuello y el cuerpo son lo mismo acá también siento que se pierde un poco el cuerpo de la prenda incluso está un poco de revirado en la tela podría decirlo en la parte de la basta le han puesto el hilo de remalle que es el hilo de poliéster generalmente podrían haberle puesto y lo de recta y hubiera quedado mejor pero la verdad hay varias cositas digamos que tienen la materia prima pero hay varias cositas en las que en las que fallan un poco no a pesar me da un poco de cólera porque tiene de los dos tienen buena materia prima tienen conocimiento en ensamblaje pero no sé hay cositas en las que han gastado de más creo en esta prenda como el estampón en plastisol que sale más caro pero no es recomendable para niños ahora quiero que vean este polo porque es el mejor que tengo solita es un jersey 20 al 1 miren el cuello el cuello es un riz está unido al cuerpo del jersey con un remalle y encima con un refuerzo si se dan cuenta es un refuerzo doble y también tiene una tapetera de hombro a hombro esto no es una marca esto me costó 11 soles en gamarra es un jersey 20 al 1 no es como un polo para invierno miren el estampado ven que se ve como plástico eso es un plastisol y las líneas son al agua ahí se ve la diferencia a mí me encanta ver y analizar todas las prendas que le compro a mis hijas miren acá por ejemplo en la parte de la basta le han hecho con hilo de vamos a hacer foco bien para que se vea eso es hilo de remalles el hilo poliéster para remallar no es la realidad en lo que se ha hecho en toda la prenda esta prenda es excelente a mí me ha encantado ni siquiera para decirles se las recomiendo vayan a tal tienda no porque la señora tenía un poquito de esos polos yo lo vi me pareció bueno y lo compré y me encantó el estampado no no tiene ningún detalle es más no tenía ni marca sólo tenía la talla que se la quite ahora que recuerdo este polito lo compré en galería sol de américa 2 y cuando hice mi tour de moda para niños no me dejaron grabar ahí se la perdieron bien amigos espero que este vídeo les sirva los invito a que ustedes también hagan la revisión de sus prendas a ver qué tan buen acabado tienen nos vemos en otro vídeo